que tenga un balance equilibrado balance equilibrado que es balance equilibrado pues que la relación entre inversión y financiación sea equilibrada y otra vez sentido común sentido común que la inversión lo que está invertida la empresa comparado con las deudas que tiene como está financiada pues que sea coherente que esté equilibrado y hay un principio básico de sentido común no que es el siguiente que os parecería si yo voy a comprar leche al supermercado llego al mostrador y le digo a la cajera oiga perdón dan financiación para pagar esto y dice sí hombre hay la tarjeta del supermercado que esto lo paga pues a tres meses y yo le digo no le digo si me da financiación a 20 años le puedo pagar la leche a 20 años que os parece el sentido común que os dice o voy a comprar una casa trescientos mil euros y le digo ya me dan financiación dios y hombre una hipoteca 20 años y yo lo corto en seco que dice 20 años a seis meses yo lo pago a seis meses que pasa que os suena raro o no es decir que hay como una ley general hay una ley general que sentido común tenéis en la cabeza que es las inversiones que duran mucho tiempo las inversiones a largo plazo financialas como también a largo plazo y las inversiones a corto la leche te la beberás en un día dos una semana dos semanas financialas como a corto no ya veréis esto significa que un balance equilibrado sería esto vamos a ver sería activos no corrientes activos corrientes deuda a corto plazo deuda a largo plazo y fondos propios pongo números esto sería un balance equilibrado tengo inversiones a 70 30 30 35 si 35 35 no 35 no esto suma 100 no este sería un balance equilibrado es decir las inversiones a largo financiadas a largo fondos propios y deuda a largo y las inversiones a corto las corrientes no sería equilibrado no porque desde el principio os he dicho que tenemos que tener sentido común vamos a aplicarlo aunque parece que cumple esta ley pero esto no está equilibrado en principio porque ya veréis estos son existencias estos 30 mira existencias 20 realizable 7 disponible 3 vale no imaginaros que es así pregunta estos 30 que debo a antes de un año seguro que lo debo o se olvidarán de mí igual se traspapela y no el banco igual no 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 aquí hay una certeza de que yo seguro que debo 30 y me lo vendrán a cobrar sí o no segunda pregunta vamos a la parte de las inversiones a corto estas existencias estas existencias estas 20 que tengo en almacén imaginaros una tienda tengo stock lo venderé todo este año seguro si lo vendo lo cobraré la primera es lo venderé segundo segundo lo cobraré luego parece que en la parte derecha tengo una total certeza y aquí tengo muchas dudas no pues el sentido común nos dice que sería mejor que esto para estar equilibrado fuera algo así algo así 45 45 45 bueno mira 50 15 por ejemplo si o no es decir acabáis de deducir un concepto básico que es el fondo de maniobra o en inglés que queda más bonito working capital capital de trabajo esto esta diferencia es el fondo de maniobra para que un balance esté equilibrado en principio que tenga un fondo de maniobra positivo que significa esto significa mira mirate aquí el gráfico significa que las inversiones a largo financia las como están financiadas a largo y las de corto una parte como está financiada para tener un fondo de tranquilidad de garantía una parte esta parte de largo que financia las inversiones a corto es lo que llamamos un fondo de maniobra en este ejemplo el fondo de maniobra es igual a cuánto 30 menos 15 bueno voy a cambiar otra vez para que no se confunda este 15 pongo 52 y 13 no fondo de maniobra 17 no si o no 30 menos 13 17 tengo un fondo de maniobra 17 30 30 es la suma ¿no? es la suma es la suma esto es 30 ¿no? ¿sí o no? ¿sí o no? 30 luego este fondo de maniobra es de 17 ¿y es suficiente o no suficiente para mi empresa? depende hay empresas que tienen fondo de maniobra negativo hay empresas que tienen esto negativo es decir tienen activos a corto 30 y deben antes de un año ¿cuánto? 40 bueno más de 30 y no pasa nada ningún problema vamos con sentido común al fondo de la cuestión el fondo de maniobra es la resta del activo corriente menos la deuda a corto plazo el activo corriente el activo circulante menos lo que debo o sea lo que tengo invertido a corto menos lo que debo a corto y para acabar vamos al centro de la cuestión es que si el fondo de maniobra es negativo esta empresa va a suspender pagos no necesariamente es que si lo tiene positivo ya no tiene problemas no necesariamente pero como concepto me va bien que os quede que para no tener problemas de liquidez a corto plazo lo primero que miraréis de un balance si tiene un fondo de maniobra positivo o no es decir que lo que ha invertido a corto o lo que le deben a corto supera a lo que debe a corto pero vamos a lo último de este tema voy a ir a las variables clave de la deuda a corto depende de que periodo de pago sea correcto no es lo mismo que deba estos 13 a un mes que a 10 meses menos de un año pero no es lo mismo y no es lo mismo como le llamamos a la velocidad que las existencias salen de almacén para venderlas rotaciones no es lo mismo que nuestra tienda de ropa cada mes estas existencias se renueven cada mes porque las estoy vendiendo que cada 6 meses no que preferís cada mes o cada 6 meses cuanto más rotación mejor no y periodo de cobro que preferís cobrar a un mes o a 6 meses poned por ejemplo las grandes superficies que tienen fondos de maniobra pequeñitos o negativos ¿algún problema? no ¿cuánto pagan? ¿cómo es el periodo de pago? 120 120, 180 días las rotaciones ¿cómo son? muy altas ¿y el periodo de cobro? muy corto luego luego si tienes estos tres factores plazo de pago plazo de cobro y rotaciones favorables es decir, cuanto más alto el plazo de pago mejor cuanto más alta la rotación mejor y cuanto más bajo el plazo de cobro mejor cuanto mejor tengas estos tres estas tres variables tanto menos importante es tener un fondo de maniobra grande o pequeño pero es igual ¿qué os ha de quedar hasta aquí? y aquí hacemos un descanso que un balance para que esté equilibrado que estas masas patrimoniales estén equilibradas básicamente estamos hablando de que las inversiones a largo se financien a largo y que las inversiones a corto una parte también a largo por si acaso esta parte de financiación a largo que está financiando las inversiones a corto es lo que le llamamos fondo de maniobra y que el fondo de maniobra para analizarlo tenemos que analizar a cuánto pagamos a cuánto cobramos y cuántas rotaciones tenemos de existencias al año hasta aquí